Con lo que gano no me alcanza para el estilo de vida que llevo Estamos chihuahua, no tengo pa' la combi, ni pa' el chausa Estamos chihuahua, no tengo ni un billete Estamos chihuahua, me paro endeudando en todo el año Estamos chihuahua, no tengo pa' y me preste Por favor, ya no quiere estar chihuahua Con Tito Silva, con Music Y con Mr. Saxo, Free Estamos chihuahua, no tengo pa' la combi, ni pa' el chausa Estamos chihuahua, no tengo ni un billete Estamos chihuahua, me paro endeudando en todo el año Estamos chihuahua, no tengo que me preste Te lo dice tu amiga, la tigresa del oriente